saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia yo soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 aquí aprenderán mi forma personal de espiritualidad ecléctica solitaria y monista teísta suscríbanse a mi canal bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad surgida de mi chispa divina interior descargo de responsabilidad y aclaración fundamental yo no asumo ningún tipo de responsabilidad ni buena ni mala por el uso correcto o incorrecto de las doctrinas de las cuales yo hablo y en este acto hago un descargo total de responsabilidad cada quien es libre de hacer lo que quiera y es responsable por sus acciones conscientes y voluntarias y yo no me comprometo a dar ningún tipo de orientación a nadie yo no prometo ningún tipo de solución a ningún problema real o imaginario y yo no puedo ayudar a nadie con ningún tipo de asunto cada quien debe ayudarse a sí mismo y yo no ejerzo ningún tipo de autoridad sobre nadie en ningún tipo de asunto bien para resumir mi forma personal de espiritualidad lo he hecho en siete principios que voy a anunciar ahora uno nosotros somos ondas en el océano de la conciencia divina dos hay que aceptar la realidad pero hay que concentrarse más en lo positivo que en lo negativo porque lo que se piensa mucho se agranda tres hay que ocuparnos de lo que podemos hacer y hay que tratar de no angustiarnos por lo que no podemos hacer cuatro el hombre propone pero dios dispone cinco en el fondo más allá de la ilusión de lo múltiplo y de lo separado en realidad todo es uno y todo es dios el ser y el señor dios es amor inmanente y realidad trascendente seis a lo máximo que podemos aspirar en la vida es a tener disfruta en la alegría consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz de la esencia divina interior siete por la triple llave de orar a dios con la fe de que te escucha pensar estratégicamente y trabajar con paciencia e insistencia se puede lograr algo de lo que se desea pero no todo lo que se desea sin embargo ganes o pierdas siempre serás tú mismo y ser uno mismo ya es una victoria y recuerda que a donde quiera que vayas tú siempre estarás contigo mismo elevemos una oración a krishna la suprema personalidad de dios recitemos el santo mantra hare krishna hare krishna hare krishna 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 hare 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 rama 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 hari haré y MartaDesjana ¡Gracias por ver el video! 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 Entonces están preguntándose cómo hago para descubrir qué es lo que tengo que hacer en mi vida. Pero yo creo que nuestro propósito en la vida está más allá del trabajo. Además, también una vez escuché a una maestra espiritual, en este caso fue una mujer que era maestra espiritual, y ella decía, tu misión en la vida puede cambiar. Y yo a veces digo, ¿cómo uno descubre su misión en la vida? Viviendo, la vida te va llevando. Y en un momento de tu vida, tu misión en la vida puede ser una cosa, y en otro momento de tu vida, tu misión puede ser otra. La misión puede ir cambiando. También puede ser verdad eso. ¿Cómo uno descubre su misión en la vida? Viviendo. Pero la misión puede ir cambiando a medida que la vida va cambiando. El cambio es la única constante de la vida. Y también le podemos pedir a Krishna que nos enseñe nuestro propósito en la vida, nuestra misión en la vida. ¿No? O que nos ilumine para que nos indique qué profesión tenemos que tomar. ¿No? También. Pero hoy en día una persona puede cambiar de profesión seis veces en su vida. Porque la vida de hoy en día no es la vida de hace 100 años atrás. Antes heredabas un trabajo de tus padres y de tus abuelos, y después lo seguías haciendo, y tus hijos y tus nietos capaz que seguían trabajando de lo mismo. Hoy en día una persona, aunque tenga formación universitaria, puede llegar a cambiar de profesión seis veces en su vida. El mundo ha cambiado totalmente. Es menos estable que antes. Entonces es medio complicado el tema ahí. Pero siempre le podemos pedir iluminación a Krishna para que nos indique el camino. Hay gente que dice que a Krishna no hay que pedirle nada. Yo creo que le podemos pedir a Krishna en el nombre de Krishna. Porque Krishna es nuestra chispa divina interna, en parte. Entonces por la presencia de Krishna en nosotros le podemos pedir a Krishna que nos ilumine. Lo que pasa es que hay gente que quiere pedirle a Krishna cosas materiales y se quiere después olvidar de Krishna. No. Siempre tenemos que pedirle a Krishna para nuestra evolución espiritual. Y cuando le pedimos algo material, también, que sea para nuestro bienestar espiritual. Entonces Krishna es capaz de cumplirnos. O no. Eso ya depende de su misteriosa voluntad. Como dije al principio de esta ponencia, el hombre propone pero Dios dispone. Pero le podemos pedir. Yo creo que sí, que sí, que le podemos pedir. Algunas cosas nos la va a cumplir y otras cosas no. Pero le podemos pedir. No es pecado pedirle a Krishna. Pero háganlo en el nombre de Krishna. Eso les va a dar más... Krishna les va a prestar más atención. Porque si piden a Krishna en el nombre de Krishna, es que reconocen que la presencia de Krishna está dentro de ustedes. Entonces Krishna les va a prestar más atención. No sé si les va a cumplir o no. Pero eso ya es algo que nos empodera. Nos da poder. ¿Por qué? Recurrimos al Krishna interior. Al Cristo interno. A la joya dentro del loto del chakra del corazón. A Paramatma. La forma Vishnu dentro del corazón. Bueno. A la presencia yo soy. A la llama triple. En distintas tradiciones. A la presencia de Dios interna dentro de uno se le dan distintos nombres. Después. ¿Qué otro enfoque más? Hay varios enfoques que podemos tomar. Yo les voy tirando varios. Ustedes toman el que más crean que les puede ser útil. Después. En la conciencia de Krishna. Krishna. Bueno. Viviendo uno descubre su misión en la vida. Pero la misión puede cambiar a medida que la vida va cambiando también. Y podemos pedir iluminación a Krishna para que él nos indique el camino. Y bueno. Creo que. Con estos enfoques que les he acabado de dar. Creo que. He aclarado bastante la situación. Desde el punto de vista espiritual. ¿Verdad? Ah. Una cosa. Me estaba olvidando. Hay gente que ataca eso de que tu propósito en la vida es tu trabajo. Porque hay gente que a veces se concentra demasiado en el trabajo. Está bien. Que nos concentremos en el trabajo. Tenemos que trabajar para poder vivir. Pero recuerden. El trabajo es una maldición bíblica. Yahvé maldijo a Adán. Y le dijo. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Fue una maldición. Después de haber comido el fruto prohibido. No fue una bendición el trabajo. Fue una maldición. Y por eso tienen que agradecer a Dios que tienen trabajo para poder vivir. Pero tampoco se pongan demasiado contentos por su trabajo. La felicidad no pasa por el trabajo. El trabajo fue hecho para el hombre. Y no el hombre para el trabajo. El trabajo después de todo es una maldición. El trabajo tiene su lado bueno y su lado malo. Aunque ustedes trabajen de lo que les guste. Porque si no van a pasar los años y se van a decir. Uy. Yo no pensé que esto era. El trabajo. Si estoy trabajando de lo que me gusta. Trabajes de lo que te gusta. O no trabajes de lo que te gusta. El trabajo es trabajo. Y no vas a gozar demasiado con él. Va a tener momentos que no lo vas a disfrutar para nada. ¿No? Entonces dicen. Bueno. No te enfoques en el trabajo. Enfócate en tus seres queridos. Pero ¿qué pasa? Los seres queridos se mueren. Entonces yo digo. Ese enfoque tampoco es del todo bueno. Tampoco es del todo malo. No digo que esté mal. Lo que digo es que tiene sus fallos. Yo digo que se enfoquen más en la presencia de Krishna dentro de sus corazones. Porque a Krishna lo han tenido siempre. Desde que fueron emanados del gran sol central. Y lo van a tener siempre. Hasta que se absorban en el gran sol central. Y de hecho el gran sol central en el fondo es otro nombre para Krishna. La suprema personalidad de Dios. O al ser supremo. Si se enfocan más en Krishna. Que en todo lo demás van a ser felices. Porque Krishna es una fuente de felicidad permanente. En cambio familia, hijos, padres mueren, se enferman. Está bien. Tienen que quererlos. Y tienen que cuidarlos. Y tienen que disfrutarlos. Y eso es más importante que el trabajo. Pero para poder tener todo eso tienen que trabajar. Pero no se concentren demasiado ni en una cosa ni en la otra. Cada cosa tiene que tener su lugar en la vida. Tienen que tener una vida plena. Lo más completa que puedan. Pero que pasa si están solos y no tienen familia. ¿Ven? Ahí digo. Por eso Krishna tiene que estar en primer lugar. Por eso a mi me gusta decir que lo principal es amar al Señor Dios con todo el corazón. Y amar al prójimo como a uno mismo. Jesús sintetizó en esas dos cosas la totalidad de la ley de Dios. Eso lo van a encontrar en la Biblia. No lo van a encontrar en el Bhagavad Gita. Pero Krishna sí dice que para evolucionar espiritualmente. Tenemos que amarlo a él. Y además obrar el bien. Amar a toda la creación. Porque Krishna está en toda la creación. Así que amando a Krishna. Eso incluye también amar a la creación. Aunque desapegándose de la creación. Porque en la creación hay un cambio permanente. No se pueden aferrar a nada que todo se destruye. O cuando lo consiguen después descubre que no era tan bueno como pensaban que era. Por eso Krishna es el valor supremo de todas las personas espirituales. Bueno, ahora sí. He terminado de dar una explicación mucho más redonda. Con varios enfoques. No solamente el que yo canalicé de mi chispa divina interior. Sino que también un poco el de hoyo. Un poco lo que se dice sobre el propósito del trabajo. El propósito de los seres queridos. Al final Krishna es el propósito supremo de la vida. Y Krishna es la vida misma. Recuerden, los siete aspectos de Dios son vida, verdad, amor, mente, unidad, espíritu y principio. Vida es uno de los aspectos de Krishna, al fin y al cabo. Bueno, creo que esta charla le puede ser útil a muchos buscadores espirituales. E incluso a muchos espirituales avanzados. Bueno, vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme. Y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres. Amén.